Rodolado, que es subdirectora adjunta en la Subdirección General de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura, va a hacer una ponencia sobre la intervención sectorial para el sector vitivinicola. No sé si estás por ahí o no. Hola, buenos días. ¿Se me escucha y se me ve? Te oímos, pero ahora también te vemos. Sí, que parece que va con un poco de retraso. Sí, un poquito. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias, Raquel. Y buenos días a todos. Como ha comentado Raquel, yo trabajo en la Subdirección General de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura. Soy compañera de los dos ponentes anteriores y os voy a hablar de la intervención sectorial vitivinícola. Explicaros primeramente que nuestra subdirección es la coordinadora y la responsable de esta intervención sectorial vitivinícola y actualmente del programa de apoyo al sector del vino. Pero existen otras unidades implicadas en el Ministerio en esta intervención sectorial, que son la Dirección General de Industrias, para la parte de intervenciones más relacionadas con las bodegas. Desde nuestra subdirección estamos más implicados en las intervenciones relacionadas al viticultor. Y, por supuesto, los compañeros del CEDA, del Fondo Español de Garantía Agraria, que se ocupan de la parte de los pagos de todas estas medidas. Voy a compartir la presentación. Ya la vemos. ¿Me indicáis, por favor, si se ve bien? Sí, sí, ya la vemos. Muy bien. Pues, en esta presentación vamos a ver, en primer lugar, los elementos principales de esta intervención sectorial vitivinícola. ¿Cuál ha sido el proceso de diseño que hemos seguido hasta llegar a lo que tenemos hoy? ¿Cuáles son los objetivos del sector vitivinícola que vamos a perseguir con esta intervención? ¿Qué tipo de intervenciones dentro de la intervención sectorial vitivinícola hemos elegido, ¿no?, para poder alcanzar estos objetivos? Por otro lado, vamos a ver cómo vamos a cumplir las obligaciones medioambientales, que luego vamos a ver posteriormente que son una de las principales novedades en esta reforma de la PAC para el sector vitivinícola. ¿Cómo vamos a repartir el presupuesto que nos asigna la Unión Europea para cada uno de los tipos de intervención? A continuación, vamos a ver un poco más en detalle los tipos de intervención que conforman esta intervención sectorial, que es la reestructuración y reconversión de viñedos, la destilación de subproductos, la cosecha en verde, la promoción en terceros países y las inversiones en bodega. Y, por último, pues, os voy a mostrar un poco cuáles son los indicadores que hemos elegido, ¿no?, para el grado de cumplimiento de estos objetivos y cuál ha sido la planificación que hemos realizado. Pues, en la nueva PAC, el sector vitivinícola mantiene su especificidad, ya que, en esencia, pues, aunque haya cambiado de nombre y hayan cambiado, pues, ¿no?, algunos requisitos, se mantiene lo que es el actual programa de apoyo al sector del viñe. Es, desde luego, un logro de la reforma, ya que antes del comienzo de las negociaciones, pues, ni mucho menos teníamos garantizado, pues, que el sector vitivinícola, pues, pudiera mantener una línea específica de ayudas. El principal cambio es que pasa de formar parte de la Organización Común de Mercados Agrarios, tal y como sucede actualmente con el programa de apoyo al sector del vino, al reglamento del PEPA, ya que va a ser una intervención de este plan estratégico. En el caso de España, es uno de los Estados miembros que establece el reglamento 2115-2021, que tiene que establecer obligatoriamente en su plan estratégico esta intervención sectorial al ser un país, pues, eminentemente, productor de vino. Y lo que va a pasar es que esta intervención sectorial vitivinícola va a sustituir al PASB, el programa de apoyo al sector del vino 2019-2023, que se está desarrollando actualmente. Entonces, como digo, es una intervención más dentro del PEPA que ha sido aprobada por la Comisión Europea, pues, como sabéis, el pasado 31 de agosto. Hay que tener en cuenta que, bueno, el reglamento se aplica a partir del 1 de enero de 2023, pero en el caso de esta intervención sectorial, el primer ejercicio financiero va a ser el del año 2024, es decir, a partir del 15 de octubre del año 2023. El presupuesto anual con el que se ha dotado esta intervención sectorial es de 202, con 147 millones de euros, que, como sabéis, es el mismo presupuesto que ya viene teniendo el actual PASB desde el año 2021, ya que con el periodo financiero actual, pues, se produjo una reducción del 3,9% en el presupuesto, bueno, tanto en esta intervención del vino como en la mayoría de intervenciones de la PASB. Esta intervención sectorial se recoge, todas las disposiciones de aplicación, en un real decreto, que ahora mismo se encuentra finalizando la tramitación perceptiva, está en el Consejo de Estado, y se prevé que se publicará en el mes de octubre, dentro del primer paquete normativo de la PASB. Además, la normativa de la Unión Europea establece un periodo transitorio para que haya, digamos, una transición adecuada entre el actual programa de apoyo al sector del vino 2019-2023 y la nueva intervención sectorial de Quirinícola. De tal manera que se va a permitir que haya ejecuciones de operaciones y pagos hasta el año 2025, siempre y cuando se haya ejecutado al menos el 30% antes del 15 de octubre de 2023, que es la fecha que nos marca ya de comienzo del ejercicio financiero de la nueva intervención sectorial de Quirinícola. ¿Cuál ha sido el proceso que hemos seguido para diseñar esta intervención sectorial? Bien, pues, en primer lugar, hicimos un estudio de las debilidades que estaban afectando al sector del vino, dentro de un análisis muy profundo que se hizo en todos los sectores agrícolas y ganaderos, en el marco del objetivo específico 2 de la PACB, para mejorar la competitividad de los sectores. ¿Y cuáles fueron estas debilidades que vimos? Pues, en primer lugar, vimos que existían grandes diferencias competitivas dentro de los viticultores, entre aquellos que recibían pagos directos y los que no, había una diferencia de renda. Además, vimos que se trata de un sector poco profesionalizado en el sentido de que es uno de los sectores agrarios más bajos que reciben, en términos de porcentaje, que reciben la mayor parte de su renta de la actividad agraria. Porque existen otros sectores, digamos, donde el porcentaje es muy alto, pero en el caso del sector vitivinícola, pues, ese porcentaje que reciben de la renta agraria es muy bajo. Por otro lado, también identificamos problemas de competitividad en relación a otros países competidores de la Unión Europea, que, como sabéis, en el sector del vino serían Italia y Francia. Por un lado, nuestro consumo interior de vino es más bajo que en estos países. Y, por otro lado, nuestras exportaciones de vino tienen un menor valor añadido que las exportaciones que realizan Francia e Italia. También decir que el equilibrio de oferta-demanda en este sector, pues, está deteriorado debido a lo que he comentado de consumo bajo interior de vino. Y, además, las explotaciones se encuentran muy atomizadas y necesitan reformas estructuradas. Con lo cual, en base a todas estas premisas, elegimos los objetivos que consideramos que eran más adecuados en nuestro país para, pues, ¿no?, hacer frente y tratar de minimizar estas debilidades. Objetivos que se listan en el artículo 57 del reglamento 21-15. Una vez que elegimos esos objetivos que queríamos alcanzar, tuvimos que seleccionar, pues, qué tipos de intervención entre los que ofrece el reglamento, en el menú que podemos elegir, se adecuaban más, ¿no?, a los objetivos que queríamos perseguir. Además, en el caso de esta intervención sectorial vitivinícola, hemos tenido, ¿no?, que responder a una de las principales novedades que se producen en este sector, que es, ¿no?, un mayor compromiso medioambiental. O sea, al igual que sucede, ¿no?, en otros ámbitos de la política, de la nueva política agrícola común. De tal manera que, a partir de ahora, se nos obliga a cumplir de manera obligatoria que debemos destinar al menos el 5% del gasto de esta intervención sectorial a, al menos, una acción para cumplir, pues, los objetivos relacionados con la protección del medioambiente, mitigación y adaptación al cambio climático, mejora de la sostenibilidad de los sistemas y de los procesos de producción, también la reducción del impacto medioambiental del sector, ahorro energético, mejora de la eficiencia energética, etcétera. En consonancia, pues, con todos los objetivos medioambientales del artículo 57. En base a estas premisas, los objetivos que nos hemos marcado para alcanzar en el sector vitivinícola son los que veis a continuación. Por un lado, mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de los productores de vino. También, pues, contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, a mejorar la sostenibilidad de todos los procesos de producción y reducir la huella ambiental de este sector, particularmente mediante ayudas a los productores de vino para que reduzcan el uso de insumos y se apliquen métodos y prácticas de cultivo que sean más sostenibles para el medioambiente. También hemos seleccionado el objetivo de mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas y adaptarlas a las demandas del mercado. Así como aumentar la competitividad de estas empresas a largo plazo en términos de producción y comercialización de los productos, incluyendo siempre, pues, el ahorro energético, la eficiencia energética y que los procesos sean sostenibles. También, como era una debilidad importante, nos hemos fijado contribuir a restablecer el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola para poder prevenir, pues, crisis de mercado. Por otro lado, pues, nos hemos fijado el objetivo de mantener el uso de subproductos de vinificación con fines industriales y energéticos para, por un lado, garantizar la calidad del vino, pero también, pues, gestionar estos subproductos, pues, de una manera sostenible con el medioambiente. Y también, por último, tenemos el objetivo de mejora de la competitividad de nuestros productos vitivinícolas en terceros países, incluyendo la apertura y la diversificación de los mercados en terceros países. De esta manera, dentro del menú de tipos de intervención que nos permitía el reglamento, hemos elegido los siguientes tipos de intervención. Por un lado, la reestructuración y reconversión de viñedos, también las inversiones en activos materiales e inmateriales, instalaciones de transformación, así como estructuras e instrumentos de comercialización. La cosecha en verde, la destilación de subproductos de la vinificación y la promoción y comunicación realizada en terceros países. Respecto al cumplimiento de los compromisos medioambientales, decir que para nosotros, ¿no?, ha sido uno de los retos de esta reforma en este sector vitivinícola, porque, por supuesto, compartiendo la necesidad de ir hacia una política agrícola común más verde para promover las producciones más sostenibles, queríamos, lógicamente, hacerlo de tal manera que fuera asumible por los viticultores, por las bodegas, es decir, que no fueran unos requisitos tan exigentes, pues que al final supusieran problemas para poder beneficiarse de esta ayuda. Entonces, en España garantizamos este cumplimiento de al menos el 5% del gasto total cada año de la intervención sectorial vitivinícola mediante los objetivos que os he comentado que habéis visto que algunos de ellos serán medioambientales, concretamente los de los artículos, los del artículo 57, las letras B, D y H, del reglamento 21.15. De tal manera que hemos tratado diseñar y priorizar operaciones que contengan acciones medioambientales frente a las que no contengan, mejorar la sostenibilidad de los sistemas y de los procesos de producción de vino, también fomentando el ahorro y la eficiencia energética. En concreto, a través de los tres tipos de intervención siguientes. En reestructuración y reconversión de viñedo, lo que hemos hecho es que en los criterios de priorización hemos incluido operaciones que se realizan en parcelas de producción ecológica, integrada o gestionadas a través de áreas. Y también hemos diseñado tipos de operaciones con un enfoque más sostenible. Por ejemplo, con una disminución de las densidades de plantación, introduciendo variedades más adaptadas al cambio climático, o mediante sistemas de conducción del viñedo, más sostenibles, entre otras operaciones. En el tipo de intervención de inversiones materiales y materiales en instalaciones de transformación, infraestructuras vinícolas, es decir, en lo que conocemos como inversiones en bodega. También hemos establecido en los criterios de priorización aquellas operaciones que contengan actuaciones relacionadas con eficiencia energética, con la utilización de energías renovables, o que los operadores que se quieren beneficiar de esta ayuda cuenten con alguna certificación medioambiental, como puede ser la EMAS o la ISO 14001, o también que tengan compromisos voluntarios en materia de la medioambiental, como puede ser la certificación de wineries for climate protection. También hemos incluido la valoración, la gestión y el tratamiento de residuos que se producen en estas bodegas, la decoración de fluentes líquidos, la reducción del desperdicio alimentario, y también la producción ecológica. En cuanto a la destilación de subproductos de la vinificación, lo que hemos hecho para cumplir con estos compromisos medioambientales es mantener el uso de estos subproductos que se obtienen de la vinificación con fines industriales y energéticos, pero persiguiendo a su vez que el vino que se obtenga tenga unos niveles de calidad adecuados, también que todo el proceso se haga de una manera medioambientalmente sostenible, promoviendo también las energías renovables y también eliminando los subproductos de una manera sostenible. Aquí tenemos el presupuesto anual que, como he comentado antes, es de 202,147.000 millones de euros entre los años 2024 hasta 2027, que es hasta donde por el momento dura el periodo financiero actual. El reparto de este presupuesto es el que veis en pantalla, el 27,5% del mismo va a promoción en terceros países, que es la misma cantidad que va a las inversiones en tangibles e intangibles. Después, la medida de reestructuración y reconversión de viñedos se lleva al 30% del total. La cosecha en verde veis que está reflejada con un 0% porque se trata de, como vamos a ver un poco más adelante, de un tipo de intervención que no la vamos a encontrar todos los años, sino que únicamente se pone en marcha en aquellos años en los que hay una situación de crisis de mercado, con lo cual, inicialmente, no se le otorga un presupuesto, sino que, en función de la demanda, pues se detrae del resto de tipos de intervención si fuera necesario. Y, por último, la destilación de subproductos que tiene un 15% del presupuesto total. Comparándolo con el actual programa de apoyo al sector del vino, vemos que tanto destilación de subproductos como inversiones en bodegas, pues más o menos se mantiene, pero sí que ha habido, digamos, un traslaste de fondos desde la reestructuración y reconversión de viñedos hasta la promoción en terceros países, porque se vio que era uno de los tipos de intervención que había que potenciar, pues debido a las debilidades y objetivos que os he comentado que nos hemos marcado. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un poco más en detalle cada uno de los tipos de intervención que os he comentado y que son los principales elementos que vais a encontrar en el real decreto que establece las disposiciones de aplicación en España de esta intervención sectorial. Empezando por la reestructuración y reconversión de viñedos, indicar que las solicitudes de ayuda en el caso de este tipo de intervención se realizan mediante las convocatorias que realiza cada comunidad autónoma en sus boletines oficiales. En estas convocatorias establece qué modelo de solicitud se tiene que seguir y qué plazo de presentación de solicitudes que sí que obligamos en el real decreto que tiene que ser como máximo hasta el de abril. Después, las comunidades autónomas también establecen cada una en función de las características de su viñedo cuál es la superficie mínima para cada operación que va a optar a esta ayuda por reestructuración y reconversión de viñedos. Además, sí que establecemos en el real decreto que la superficie máxima por solicitud tiene que ser de 25 hectáreas por bicicultor y convocatoria aunque las comunidades autónomas en sus convocatorias pueden reducir esta superficie máxima en función de sus condiciones. El plazo de renuncias a estas solicitudes es de un mes como máximo. En el caso de la reestructuración y reconversión de viñedos las operaciones que son subvencionables pueden ser de carácter anual o bienal. Y entre otras tenemos la replantación con o sin sistemas de conducción, la reconversión de viñedos porque se produzcan cambios de variedad, mejora de las técnicas de gestión del viñedo o la replantación por arranque obligatorio porque se haya exigido porque haya motivos sanitarios o fitosanitarios que hayan afectado al viñedo y las autoridades competentes pues así lo hayan indicado. Decir que para esta intervención pues es necesario que establezcamos una serie de criterios de prioridad. En este caso de reestructuración tenemos a dos niveles. Por un lado tenemos los criterios de prioridad nacionales que son los medioambientales que os acabo de comentar después de producción ecológica integrada y demás. También ser un joven viticultor y disponer de un seguro agrado. Y después las comunidades autónomas pueden establecer criterios de prioridad adicionales pues en función de las condiciones de su vida. Entonces las comunidades autónomas una vez que reciben las solicitudes tienen que llevar a cabo un proceso de selección por un lado en función del presupuesto que hemos otorgado desde el ministerio a través de la conferencia sectorial porque lógicamente el presupuesto que os indicaba en la tabla anterior pues desde el ministerio las distintas unidades competentes direcciones generales lo repartimos en función de una serie de criterios a las comunidades autónomas. Y después cada comunidad autónoma en función de ese presupuesto también pues establecen métodos de selección diferentes. Puede ser por ejemplo por orden de la puntuación obtenida en los criterios hasta votar el presupuesto o por puntuación mínima y máxima o estableciendo distintos porcentajes de subvención eso depende de cada comunidad autónoma. Decir también que la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedo se compone de dos partes por un lado la compensación por pérdida de ingresos y por otro lado la contribución a los costes a los que se ha incurrido para llevar a cabo esa operación. La compensación por pérdida de ingresos se establece en el Real Decreto en un máximo del 33% de la pérdida de ingresos que ha sufrido el viticultor hasta un máximo de tres campañas o también se permite la consistencia de las vides nuevas y las vides viejas objeto de sustitución hasta un periodo de tres años. En relación a los costes incurridos decir que en términos generales son el 50% de los costes en que se ha incurrido para llevar a cabo las operaciones en caso de que cumplan los criterios de prioridad nacionales o este porcentaje de financiación baja al 45% para el resto de operaciones que no lo cumplirían. Además en las regiones que son que han sido catalogadas por la Unión Europea como menos desarrolladas estos porcentajes aumentan al 75% y al 70%. Además hay que tener en cuenta que para pendientes elevadas o terrazas en que la en donde la inclinación sea superior al 40% y siempre y cuando la comunidad autónoma lo recoja en su convocatoria correspondiente estos porcentajes pueden aumentar hasta el 60% o incluso el 80% si se trata de regiones menos desarrolladas. para pagar la ayuda de los costes incurridos hay varias formas de pago que también elige la comunidad autónoma. Pueden ser límites máximos, baremos estándar de costes unitarios o incluso contribuciones en especie. En este tipo de intervención existe la posibilidad de solicitar anticipos que son hasta el 80% de la ayuda que le ha aprobado la comunidad autónoma. Por último indicar que las solicitudes de pago se realizan una vez que ha finalizado la operación en el plazo que ha establecido la comunidad autónoma y que realizará los pagos una vez que lógicamente haya realizado los controles correspondientes. En cuanto a la desfilación de subproductos indicar que el modelo de solicitud y el plazo de presentación se establece directamente en el Real Decreto nuestro no en convocatorias de las comunidades autónomas estableciéndose un plazo desde el 16 de octubre al 20 de octubre de la campaña de que se traje. Esta ayuda a la desfilación la pueden solicitar destilerías que previamente hayan sido autorizadas por las comunidades autónomas. Y establecemos también en el Real Decreto que la fecha límite de entrega de los orujos de uva y las lías de vino que van a ser objeto de destilación será del 15 de junio de la campaña en la que se han obtenido. Además establecemos una serie de requisitos mínimos que se deben cumplir para obtener esta ayuda de destilación. Por un lado tenemos el volumen mínimo de alcohol que deben tener los subproductos que en el caso de los orujos de uva es de 2,8 litros de alcohol por cada 100 kilogramos y en el caso de las lías de vino son 4 litros de alcohol por cada 100 kilogramos. También indicamos que el volumen mínimo de alcohol obtenido debe ser en función de su procedencia de el 10% de volumen de alcohol obtenido en el vino si procede de vinificación directa de uva o del 5% del volumen del alcohol obtenido en el producto elaborado para elaboradores de vino a partir de mosto o de vino no de un proceso de transformación. El alcohol por el que se solicita la ayuda tiene que cumplir también una serie de requisitos. Tener un grado alcohólico mínimo de al menos el 92% y utilizarse únicamente con fines industriales o energéticos con el objetivo de evitar que haya distorsión de la libre competencia del mercado. ¿Cuál es la cuantía de las ayudas que reciben estos destiladores autorizados? Pues es de 1,100 euros por hectógrado para el alcohol bruto obtenido a partir de los orujos o de 0,5 euros por hectógrado para el alcohol bruto obtenido a partir de vino y de liras. Además existe la posibilidad de compensar los gastos de transporte y de recogida de los subproductos que el destilador paga al productor que le entrega esta materia prima y esta ayuda consiste en 0,571 euros hectógrado para los orujos entregados y de 0,4 euros hectógrado para el vino y las lías entregadas. Pasamos al tipo de intervención de cosecha en verde que como os he comentado anteriormente no la tenemos en todos los años de la intervención sectorial del vino sino que únicamente se pone en marcha cuando se detecta una situación de desequilibrio de mercado. Entonces el procedimiento para ponerla en marcha es que la comunidad autónoma lo debe solicitar antes del 15 de enero de una manera justificada a nuestra subvención de frutas y hortalizas y vitinicultura. Por nuestra parte se realiza un análisis de mercado para ver si es conveniente o no la aplicación de esta medida y antes del 30 de enero debemos publicar en el web una resolución asignando presupuesto a esta medida que lo asignamos detrayendo presupuesto del resto de intervenciones que conforman esta intervención sectorial. El objetivo es apoyar la renta del bicicultor financiando esta cosecha en verde que sería equivalente a retirar de alguna manera lo llamamos vino futuro de esta manera contribuimos a recuperar el equilibrio del mercado. Las comunidades autónomas realizarían convocatorias de ayuda hasta un plazo máximo del 30 de abril del año en cuestión. La ayuda se otorga a la eliminación total de racimos de manera mecánica o manual y la superficie máxima que puede optar a esta ayuda es de 10 hectáreas por viticultor y por año. En este caso también establecemos una serie de criterios de prioridad por ejemplo si se trata de parcelas bajo denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida si se trata de uva tinta uva blanca también qué tipo de variedad de uva de vinificación va a ser objeto de esta cosecha en verde cuál es la superficie de la parcela o qué método de eliminación se va a utilizar y además tenemos una serie de criterios de prioridad ligados al solicitante por ejemplo si se es joven viticultor o si se trata de una explotación de titularidad compartida entonces se realiza una selección de parcelas según el presupuesto disponible y qué ha recibido cada una de las solicitudes otorgando un plazo de renuncias a estas solicitudes de 10 días la ayuda consiste en el 50% respecto de la partida de ingresos y 50% de los costes incurridos y la forma de pago de esos costes incurridos puede ser mediante facturas mediante límites máximos o con el con baremos estándar de costes unitarios admitiéndose al igual que en reestructuración las contribuciones en la especie además establecemos en el real decreto que las operaciones de cosecha en verde deberán haberse realizado a más tardar el 15 de junio del año en el que se solicita esta multa ahora pasamos ya a los tipos de intervención pues más más relacionadas digamos con con las bodegas tenemos en primer lugar la promoción en terceros países el objetivo de esta medida es mejorar la competitividad del sector vitivinícola mediante la apertura diversificación y consolidación de mercados de exportación mediante la promoción de vinos o terceros países tienen que ser vinos destinados al consumo directo y que pertenezcan a una denominación de origen protegida a una indicación geográfica protegida o que al menos se indique la variedad o variedades de uva de vinificación que se han utilizado en su elaboración estos programas se llevan a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año y pueden tener una duración máxima y no probable de tres años la ayuda es como máximo el 50% de los gastos subvencionados y la forma de pago pues varía pues según lo que establezca cada comunidad autónoma en sus convocatorias también pues facturas o justificantes de pago o baremos estándar de costes unitar la cuantía máxima de la ayuda que puede solicitar cada bodega no puede superar el 5% del presupuesto total que se destina a este tipo de intervención de promoción las comunidades las comunidades autónomas recogen en sus convocatorias los modelos de solicitud de la ayuda y un plazo máximo para presentar estas solicitudes que es el 15 de septiembre del año previo al que se tiene previsto empezar estos programas de promoción también también las comunidades autónomas tienen que hacer una selección de los programas en función de todas las solicitudes que recibe en relación a los fondos que le ha asignado el ministerio en conferencia sectorial y pues qué puntuación ha recibido cada programa según los criterios de prioridad que haya establecido debiendo obtener una puntuación mínima de 25 puntos para poder optar también hay previsto un mecanismo para cubrir los casos en los que el presupuesto de una comunidad autónoma que ha recibido pues no llega para aprobar todos los programas que se han presentado ya que se puede como he comentado la cuantía máxima de la subvención es el 50% de los gastos subvencionables pero también la comunidad autónoma lo que puede es bajar ese porcentaje de subvención pero que al menos tiene que ser el 35% para poder llegar a más programas aunque cada uno reciba una financiación menor los programas aprobados tienen un plazo de un mes para aceptar la subvención y además tienen que realizar un depósito de garantía de buena ejecución una vez que finaliza el programa realizan la solicitud de pago ante su comunidad autónoma que puede ser un único pago al final o solicitar también pagos intermedios y la comunidad autónoma realizará los controles correspondientes previos al pago de la ayuda en cuanto al tipo de intervención de inversiones en bodega decir que se trata de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en cualquier instalación de transformación o infraestructuras vinícolas y también en estructuras o instrumentos de comercialización de bien cuál es el objetivo se trataría de mejorar el rendimiento global de las empresas y ayudarlas a adaptarse a las demandas del mercado también mejorar el ahorro energético la eficiencia energética en general y que los procesos productivos se lleven a cabo de una manera más sostenible las operaciones que se financian con estas inversiones son de carácter anual o bien aunque el 50% del gasto se tiene que llevar a cabo en el primer ejercicio en el caso de que sean bien alas decir que bajo este tipo de intervención solo son elegibles las operaciones que tienen un presupuesto solicitado mayor o igual de 100.000 euros porque los que son menores de 100.000 euros no se financian por esta línea de ayudas sino que se financian a través de las inversiones del segundo pilar del CEAT también las comunidades autónomas en sus convocatorias indican cuál es el modelo de solicitud de ayuda que se debe realizar y indicar que en el Real Decreto se ha establecido un plazo de solicitudes para la primera convocatoria de esta nueva intervención sectorial desde que entre en vigor el Real Decreto y hasta el 1 de abril del 2023 pero luego ya el resto de convocatorias en los años siguientes va a ser el 1 de febrero de cada año La selección de operaciones que van a poder recibir la subvención también la realizan las comunidades autónomas en primera instancia en función de los fondos que han recibido en la conferencia sectorial y después según el orden de puntuación de los criterios de prioridad que hayan establecido Una vez que la operación de inversión ha sido aprobada el beneficiario tiene un mes para aceptar la subvención y también debe realizar como en el caso de promoción un depósito de garantía de buena ejecución La ayuda a los costes incurridos es del 50% de las para las comunidades autónomas que se han clasificado por la Unión Europea como menos desarrolladas del 40% las comunidades autónomas que no han sido clasificadas como menos desarrolladas y del 75% pues para regiones ultraperiféricas para ganarlas Además también como en el caso de promoción las comunidades autónomas si ven que las solicitudes superan su presupuesto pueden jugar con estos porcentajes disminuyéndolos hasta un máximo de 10 puntos en cada categoría pues para llegar a más beneficiar la forma de pago la establece también la comunidad autónoma y son facturas justificantes de pago o baremos estándar de costes unitarios una vez una vez que se finaliza la operación el solicitante realiza la solicitud de pago y la comunidad autónoma realiza los controles correspondientes previos al pago de la ayuda finalmente entrando ya en la parte de indicadores que es lo que nos va a servir a nosotros para medir pues no en qué grado de cumplimiento vamos a tener en esta intervención sectorial con los objetivos que nos hemos marcado indicar que para el sector vitivinocola el reglamento 2115 establece el indicador de output que es el O36 se trata de un indicador heterogéneo porque como habéis visto los distintos tipos de intervención que contiene esta intervención sectorial pues también lo son es decir tenemos por un lado la reestructuración y reconversión de viñedo y la cosecha en verde que la medimos en hectáreas después la destilación la medimos en hectolitros la promoción en terceros países la medimos en número de programas y las inversiones en bodega pues en número de operación después la Unión Europea pues nos deja subsidiariedad para elegir los indicadores de resultado que más se adaptan a nuestros objetivos marcados y tipos de intervención seleccionados entonces en el sector vitivinícola hemos elegido cinco indicadores de resultado que es el R5 la gestión de riesgos que mide el porcentaje de explotaciones agrícolas con instrumentos para la gestión de riesgos subvencionados por la PAC este iría ligado a la cosecha en verde después el R9 la modernización de explotaciones agrícolas que es el porcentaje de explotaciones que reciben ayudas a la inversión para reestructuración y modernización así como para mejorar la eficiencia de los recursos el R26 que son inversiones relacionadas con los recursos naturales también porcentaje de explotaciones agrícolas que se benefician de ayudas de la PAC para inversiones productivas y no productivas relacionadas con proteger los recursos naturales el R27 que son los resultados en materia de medio ambiente y clima a través de inversiones en zonas rurales que son el número de operaciones que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad medioambiental y cambio climático y por otra parte el R39 que es el desarrollo de la economía rural que son números de empresas rurales que se desarrollan con ayudas de la PAC entonces aquí tenéis los euros y las unidades planificadas que hemos incluido en el plan estratégico para dar respuesta al indicador O36 para los distintos tipos de intervención desde 2024 hasta 2027 en el caso de reestructuración y reconversión de viñedo pues hay una proyección que se van alcanzando de manera paulatina los valores tanto de ayuda en euros como de unidades planificadas que serían hectáreas y después en cosecha en verde pues por lo que hemos comentado antes como a priori no tiene presupuesto otorgado pues no lo incluimos en los indicadores de euro y después tanto en destilación como en promoción e inversiones los euros y las unidades planificadas son constantes a lo largo del periodo de cuatro años en este caso pues desde el principio se ha previsto alcanzar un nivel similar en este caso de hectolitros de número de programas y de número de operaciones en el caso de los indicadores de resultado pues un poco lo mismo el R5 que es el de gestión de los riesgos pues va a cero tanto en cuanto pues no hemos planificado por el momento ningún presupuesto para este tipo de intervención en el R9 el de modernización de explotaciones agrícolas que corresponde a reestructuración también vamos alcanzando de manera paulatina el número de beneficiarios en el R26 que corresponde a las inversiones realizadas con los recursos naturales que también es el que tiene que responder la reestructuración también lo vamos alcanzando de manera paulatina el R27 que son las inversiones medioambientalmente sostenibles lo alcanzamos tanto a tanto a través de la medida de reestructuración y reconversión de viñedo como a través de inversiones también en reestructuración de una manera paulatina e inversiones ya de una manera constante y por último el R39 que es el de desarrollo de la economía rural el número de empresas creada afecta tanto a inversiones como a la destilación de sus productos alcanzándolo de una manera constante y decir además que en el reglamento 2115 pues en el listado de indicadores de resultados la comisión pues no incluyó ninguno como habéis visto relativo a la promoción en terceros países por mi parte esto es todo muchas gracias por vuestra atención que no ¡Gracias!